Entré en la Compañía de Jesús con 23 años. Yo cuando entré no me costó dejar nada. Lo que más me costó fue la reacción de mi familia. Estaba en un momento de crisis vital, de no saber muy bien qué hacer. Seguridades pocas. Aunque mi madre lo encajó muy bien y muy en plan Abraham diciendo, hijo, no lo veo, pero vete. Pero lo que más me confirmó que la Compañía de Jesús era mi sitio, eran los ejércitos espirituales y la gente que podía vivir los ejércitos espirituales. Yo no conocía ningún jesuita en concreto, pero de las cosas que leía era la visión que tenían del mundo, cómo de alguna manera analizaban los problemas y la realidad actual. El modo de plantearse la relación con el mundo, con Dios y con lo mismo, que brota de la espiritualidad ignaciana y que se encarna en la Compañía, para mí fue clave.